hermosa postal en esta tarde noche acá en la ciudad de cali pero especialmente la montaña mágica siloé hoy domingo 16 de junio en el día del padre cuando estamos saludando a todos los padres de colombia del valle de cali de la comuna 20 de siloé y del mundo entero los saludamos lo felicitamos a los que las familias que tienen sus padres vivos y a los que no lo tienen vivos también un saludo de solidaridad compartamos en compañía disfrutemos pues terminemos la noche que inicia con tranquilidad hasta ahora todo ha estado muy tranquilo acá en la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé y los estamos saludando a todos los padres si lo decís y te ven youtube si lo decís y lo en el facebook en esta en este inicio de esta nueva noche en el día del padre 16 de junio de 2024 si lo decís y te ven youtube si lo decís y lo en el facebook seguimos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la comuna 20 de santiago de cali en el inicio de esta nueva noche en el día del padre acá en la ciudad de cali colombia suramérica si lo decís y te ven youtube si lo es visible en el facebook con esta hermosa postal de la estrella de siloé iluminando a toda la comuna 20 de santiago de cali si lo decís y te ven repetimos hoy día el padre felicitaciones a todos los padres del mundo